Hay que escanearla, pero es obligatorio lo de la muestra de tejido A ver ¿Dónde me ponen los objetivos? No es objetivo secundario ¿Cuándo me vais a desbloquear la esta de nivel... tal? Vale A ver, a ver, a ver Es que no sé si es objetivo secundario o no, eh Hola, qué pedazo de botiquín Me sirve Es por ahí Lo que no sé Lo que no sé si yendo por aquí o tengo que dar toda la vuelta Espérate, déjame pensar Es que esto no me acuerdo dónde lleva, tío Esto es que lo veo muy nuevo Espérate, espérate, voy a darme la vuelta Me voy a dar la vuelta No vaya a ser que sea una misión secundaria y la cague Voy a darme una vuelta en un momento Vamos a darme un paseo Luego ya me vuelvo para acá No pasa nada, hombre No hay problema Por aquí había un bebé Pero no sé Se habrá retirado el hijoputa Para llegar a ese sitio Tengo que ir por aquí Vale Y ahora Por aquí Y barrar a la puerta ¿Os habéis dado cuenta? Y ahora Y ahora Si por aquí Espérate, voy a mirar el mapa Un segundín Ah, pero por aquí es para avanzar No, yo no quiero ir ahí Ahí, ahí Aquí es donde quiero ir Mira, ahí Ahí es donde yo quiero ir O sea, igual podía haber salido por la otra puerta Luego voy a ir otra vez, eh O sea que Me suda la picha Espera, espera, espera Espera, espera Si avanzo por ahí Voy por aquí Y resto Vale, creo que ya sé por dónde Espérate Espérate un momento Ah, ya sé Ya sé exactamente por dónde es Según abro aquí Recto Con la que explota Con la Con el explosivo termita Coño ¡Ay, qué susto! Esa no te la viste de venir, eh Amigo Esa no te la viste de venir ¿A que no? Tío, no haces más que darme mierda de esa Pero no me dan munición Los cabrones Ah, no Pero no No, no era aquí Donde yo quería venir, no No, no era aquí, tío No era aquí, macho Joder Y ahí me marca como que hubiese una sala aquí Pero no ¿Qué pasa? ¿Que puedo mover esto o algo? No Hay como una sala ahí detrás ¿Dónde era eso, tío? Lo de la muestra del tejido Coño A ver Cuidados intensivos Puede que sea lo de cuidados intensivos Es que yo creo que no es por aquí, eh Yo creo que eso no es por aquí ¿Dónde era esa sala, tío? Ahora estoy un poco perdidín, sí Por aquí Por aquí Ahí está la morgue Aquí es donde he estado ahora mismo Esto va a la morgue, tío ¿Dónde estaba eso? Me cago en su puta madre Cambiar planta ¿No me pone...? ¿La misión secundaria? ¿Qué? ¿Y por qué no...? Ah Esto, esto es lo que yo quiero ver Laboratorio principal Espera Jada un poco Esto, ¿eh? Esto, ¿eh? Esto, ¿eh? ¿No? Creo Sí, porque aquí está lo de... No, hombre Espérate Joder ¿En qué planta hemos dicho? ¿En la 2? No ¿En la 1? Sí Es que... No, pero aquí no hay ascensor Buah Me va a dar una buena vuelta, ¿eh? Ya lo aviso No me acuerdo bien cómo se va ahí Pero no pasa nada Me voy a dar una vuelta hasta que llegue Es que me da igual Me da absolutamente igual Me suda la picha Aunque aquí en la morgue Aquí realmente no... No hacía falta que viniera Todo esto creo que está cogido Sí De hecho aquí he estado antes Quiero ir a ese sitio, tío Y voy a ir Ya te lo digo yo a ti que sí Qué vuelta más tonta, ¿eh? A ver un momento Necesito ir A este ascensor Creo Creo Es que si yo hago así Voy a la planta 1 Y mira Ahí va, no Me he equivocado Perdón ¿Y por qué no hace zoom? Ah, lo puedes alejar y acercar No puedes... Pero es eso Es que es eso Lo de la muestra de tejido Espera Espera que igual estoy haciendo el tonto Anda Ahora me lo marcan amarillo Oh, qué bueno Anda Hostia puta Qué guapo eso, ¿eh? Es por aquí, coño Pero no le da la puerta Es por aquí ¡Ajá! Llegué Lo tenía al lado, coño No me voy yo sin poner esa muestra Vamos Aquí estoy ¡Pum! Iniciando análisis de ADN ¿Y qué me va a dar esto? Coincidencia encontrada con Brand Harris Contraquista de extracción Aegis 7 Facultativo registrado Doctor Chalus Melzer Alerta Detectadas graves anomalías en el ADN Rastreo de DRI disponible para detectar posible contagio Autoridad Harris ¿Qué te hizo Mercer? Autoridad Sincronizando registros y lugares de interés con localizador de DRI Gracias por su compromiso con la salud pública Escanea la muestra de tejido Vale Busca la cama de Harris en la UCI ¿Y dónde es esa misión? ¿En algún otro...? En la UCI ¿Cuál es esa misión? Aquí no he estado, eh Ahí dentro no he estado Aquí Ahí Ah, para allá ¿Qué cojones? Con sus misiones secundarias y todo, eh O sea, Harris era amigo de Isaac Quiero yo entender, ¿verdad? Hostia puta, tío Qué guapo eso de que puedas marcar ahora Esto yo creo que me va a dar un coleccionable o algo O dinero ¿Sabes? Uy, casi me pilla Porque no sé si va a salir alguien por mitad del camino O sea, era amigo suyo Pobre Harris Pobre Harris Qué cabrón el doctor asqueroso este Y ahora es para allá ¿Qué? 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 ¿Viene tu dios? Hostia puta Espera, espera ¿Qué? ¡Qué hija! Andale Cabrones ¡Aaah! ¡Hala! ¡Dame munición! ¡Hostia! ¿Y ahora qué? Para allá Es por... ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, que es por aquí Pero, ¿en qué quedamos? Ah, que me hace dar un rodeo ¿No? Sí, para allá Ah, claro La UCI es esto Cuidados intensivos, coño Y ahora para allá ¡Esa es la cama de él! Ah, ahora está grabando Mira hacia arriba Solo un hueso nos separa De los secretos de la efigie Tranquilo No va a ser como en AEG7 Y esa situación tan desagradable con la enfermera No era enfermera cuando Hice lo que hice ¡Ay! Que mató a la enfermera En el almacén de mineral A los mineros no les gustará Probablemente sean tan cortos de miras Como los mineros de la colonia Mira que atormentará a alguien Por ser diferente No se merece Un buen susto ¿Sí? Sí Sí Sí, se lo merecen Estoy listo Pero Es sencillo Si inserto el material En la zona adecuada Del cerebro Dios mío Veo Los códigos de la efigie Intenta enseñarme Tienen hambre Ya vienen Nos harán uno Doctor Ahora lo entiendo La efigie habla Y podemos responder Dime cómo Investiga el almacén de mineral Objetivo inactivo Pero qué cojones No tengo manera de entrar ¡Ah! Claro, pero no puedo ir ahí todavía ¿Y esto qué pasa? ¡Puño, pero! Encuentra Pero ¿Y todas estas misiones, tío? Me he dejado un montón de misiones Si yo marco esto Voy a hacerlo Coño ¡Qué movida, tío! Tiene misioncillas Que tienes que ir luego Recorriéndote la nave otra vez Y la puta madre Que los parió a todos Pero creo que me he dejado misiones Las que me aparecen en rojo No sé yo Buena pinta No tiene, desde luego Coño, si yo lo llego a saber ¿Me hago eso antes? ¡Hostias! Vaya ¡Qué contrariedad! Vale, uno menos ¡Bad! ¡No! ¡Au! ¡Muere a pisotones, cabrón! ¡Criado! ¿Qué pasa? ¿Viene alguien más? Vale, es por ahí ¿Qué llevo en el inventario? A ver Espérate Voy a vender el semiconductor Y me voy a comprar balitas Porque si no Vender Voy a venderle, de hecho, esto Esto también Voy a venderle dos o tres de estos Uno más Voy a llevar uno para emergencias Y el super botiquín Y ahora Voy a comprar Ahí hay bien de balas Te voy a comprar un nodo También ¿Por qué no? Me quedan cinco mil Es que si no veo Que me quedo sin munición Tío No es mucha Pero bueno Y ya está Vale Hemos dicho que es por ahí A ver si me encuentro Un banco de trabajo Con un poco de suerte Pero ¿Y esto dónde me va a mandar, tío? Hostia Que me tengo que ir de aquí A otra zona Para hacer esa misión A ver Más que nada Porque si me dan Pues yo que sé Cosas Municiones Créditos Todo eso Hay que aprovechar Hay que aprovechar Hombre Voy a tirar de cortadora de plasma Un rato Son muchas balas Igualmente No te creas ¿Me puede usted callar, señora? Gracias Coño, que no me lo quería marcar Estoy en el principio del juego otra vez Estoy en la parte del inicio Para lo del DRI De la supervisora Esta Esto nunca lo vi de venir, eh El de AC Space Tenía que volver A los niveles anteriores De hecho No se puede en el original En el original Es avanzar Punto Para acá ¿Y aquí dentro? Aquí estuve, ¿no? Supongo ¿Pero por qué cabrones otra vez? ¿Y qué, qué, qué? ¿Qué gratuito? Si no hay nada aquí dentro ¡Qué tiruelos! Pues vale Entrando al vacío Entrando en gravedad cero Pero aquí no me he metido nunca ¿Pero y esto? ¿What? ¿O sí me he metido? Yo creo que no, eh Que aquí no he estado Es mi primerita Mi primerita Chamba Aquí sí que estuve, sí Aquí sí que estuve, sí Espera Recárgate esto Antes de nada Esto es el principio El principio del juego Pero Esto es el DRI DRI de Joder ¿Y cómo no había visto esto yo antes? ¡Anda! ¿Dónde vas? Uy Coño No, hombre, no Pero Dame munición de plasma Hombre Esa, esa Esa ¿Y ahora qué? Espérate Ah, que me marca otra misión secundaria El ingeniero jefe no sé qué Qué movida, tío ¿Por dónde es? Por aquí Tengo que volver ¿No? Gua, que me ahogo Que me ahogo Que me ahogo Corre, Isa Corre Corre tus muertos Rápido Bueno, me va a dar justito, eh Saliendo de gravedad cero Corre ¡Oh, Dios! Justo justísimo Gratuito Gratuito Pero bueno Está bien A ver ¡Hala! Curao Vaya mierda de munición que me queda, tío ¡Veinte balas tengo! Yo voy a buscar todos los DRIs estos Que palgos serán Entrando en gravedad cero Que sí, que sí Que muy bien Me alegro, eh Vamos, vamos Pero ¿Por qué te frena? ¡Se frena! Saliendo de gravedad cero Viene ¡Oh, qué escándalo! Vamos a ver ¿Del ingeniere? ¿Ponía el ingeniere? ¿En serio? Ah, aquí Pero no puedo ¡Hostia, puta! No puedo entrar ahí No puedo, ¿no? Son todo DRIs Que tienes que buscar De los trabajadores, tío Pero esto no lo puedo hacer Si no Es que no puedo hacer nada Puedo hacer esta Lo demás De momento no Y yo creo que Esos DRIs Ya los he perdido Para siempre, eh Yo creo que esos DRIs Los he perdido ya Los que me marcan rojo Buena pinta No tienen Debo decir Ah, pues si lo sé No vengo para acá, tío Necesito autorización De nivel 3 ¡Qué puto ruido Hay ahí dentro, tío! ¡Qué puto escándalo! Vamos a hacerlo Del holograma de Nicole Ahora sí que me puedo ir ya Saliendo de grabar A ver Que ha sido ese ¡Ay, qué susto! ¡Hijo de la gran puta! ¡Pum! ¡Ah, que tengo otro por detrás! Póngate Toma Toma Coño Espera, voy aquí ¿No tengo nada para vender o sí? Creo que no Tengo 2.800 No, no tengo nada para vender A ver si hay por aquí Un banco de trabajo cerca Espérate Leyenda Panco Vale, sí Pero no hay uno por aquí No tiene pinta No No tiene mucha pinta Debo decir Vale, pues vámonos Hay que irse a la Al monorraíz ¿Qué pasa? ¿Vienen más o qué? Joder, ya no tengo más balas Que esas 10, eh Qué mal de munición, tío Pero fatal Es por hacerle alguno así Hasta que muera ¿Qué? Pero si me ha mandado Para acá, ¿no? ¿O no? ¿Cómo intento cuadrar eso Ahí en el puntito? Es una manía Que tengo Ah, coño Que es por aquí Joder Me he equivocado Vaya Fíjate, eh Adiós Bueno Mala munición Aunque ya ves tú Vale Tengo que ir Aquí Vamos Para allí Mira, mira Cómo se le va la pistola Solita, eh Lo hace solo Yo solamente le doy el gatillo Necesito más balas De este arma, tío Llegando a cubierta Voy fatal Me siento De munición Pelaete La verdad A ver Bastante Pelaete Te debería de decir Vaya Pero no me dejes Tantos botiquines Hombre Déjame también Alguna que otra bala De este arma ¿Y qué? ¿Por qué ya no me la marca La misión? Sigue el holograma De Nicole Pero, ¿y qué? Si yo me meto aquí Por ejemplo Supone que es aquí Pero, ¿y qué tengo que hacer? A ver Espérate Es aquí la misión Pero, ¿y qué tengo que hacer? Está la Nicole ¿Le tengo que dar aquí A la mesita ¿Dónde salió ella? Pues lo mismo No, esto es la misma escena Es que esto no cambia No sé No sé si hay Pero, ¿y dónde está? No sé No sé Sigue al holograma De Nicole Pero, ¿y dónde está? ¿Qué tengo que hacer? Es que no No me marca nada Tiene que haber algo Tiene que haber algo Por aquí Yo creo Pero no sé el qué Y si me salgo por aquí A ver No, es para allá adentro ¿Qué ha sido eso? Y este ¿Estará vivo? No No, no está vivo No It's time ¿De qué? Es que me marca aquí dentro Pero, ¿y ya está? Y no sé qué más hace No lo entiendo ¿Qué ha sido ese ruido? Y por qué esto está No se ha muerto Ahora sí Es que me marca ahí dentro Tío Pero, ¿y qué tengo que hacer Aquí dentro? ¿Y por qué estas puertas Han quedado así? No llego a comprender El holograma Ya está seguido El holograma ¿Y ahora qué? Si me meto aquí ¿Qué pasa? Me marca aquí dentro Pero entro ¡Anda! Coño, esto no lo había visto Hasta ahora, ¿eh? Ojo Secretín Registro Registro médico Doctora Nicole Brennan Al diablo Las paranoias He reacondicionado Esta sala Para celebrar sesiones Sin la interferencia De los uniólogos Ahora es el único lugar Que me siento segura Tras el ataque de ayer He recuperado Una extremidad Genéticamente Genéticamente El tejido es humano Aunque presenta Extrañas mutaciones Pero solo es una muestra No basta para desarrollar Una cuda Necesito Un momento ¿Dónde estaba Aquel informe de ingeniería? Aquí Los ingenieros Sacaron algo De la maquinaria Extremidades ausentes Torso intacto Vale Hora de una autopsia De verdad ¡Anda! Siga el holograma De Nicole ¡Era eso! Coño de la madre Busca la ubicación De autopsias En ingeniería Pero... Espérate Para allá Otra vez Bueno Está bien Voy a dar más vueltas ¡Joder! ¡Ay! ¡Qué susto! Pero esta puerta Se ha quedado así Bugueada ¿O qué? Bueno Esta y esta Las dos Vaya ¡Oh! ¿Qué te ha pasado? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Dame munición! ¡Hombre! Que no veas Cómo cuesta Tío ¿Digo? Sí Bueno ¿Por qué no voy a seguir? Y ahora Tengo que ir Otra vez por aquí Verás Dónde me van a mandar Verás Espérate Antes de hacer nada Objetivo secundario Pero ¿Dónde es? A ver Es al principio ¿No? Eso es lo de Vale Eso no puedo Ahí es Pero está cerrada la puerta No sé si voy a poder Venga va Voy a ir Por comprobar Madre de Dios La devuelta Te voy a dar Tío Te puede dar Los 28 dolores Este arma nueva Tío O sea Es poderosa Pero Yo prefiero Esta No Esta Esta es La polla Voy a guardar O sea Voy a gastar Esta un poquito Mientras tanto Total ¿Qué más da? A ese me lo he cargado Antes No Creo Y estos también Aquí acabo de estar Me cago los muertos Ups Por aquí Suenan cosas Returbias Como por ejemplo Esos que vienen por ahí Bueno Por lo menos Bien Darme munición de plasma Cabrones Coño Lo que os cuesta Mira un banco Justo A ver Me da la mejora Del cañón Lineal Hostia Es que viene alguien Espérate Corre 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 Isaac Me va a dar Me va a dar un pinchazo Y Muere ¿Alguno más? ¿Qué quiere que le dé? Joder Le puede dar algo Cañón lineal El especial Es este Aumenta considerablemente El daño De la trampa Láser 8 nodos Espera Vale Eso de momento Así Rifle Es que tengo que gastar 4 nodos Los 4 que tengo Los tendría que gastar Si quiero llegar Aquí Tendría que gastar Los 4 que tengo Porque es que no puedo Gastar 2 Aquí no puedo ir A ver Cañón lineal Es que casi que Prefiero mejorarle Al cañón lineal También Para que haga más daño Tío Así Así se va a quedar No puedo hacer Nada más De momento Y el traje Le podía haber mirado Algo Mira Podría haber gastado Dos A esto Bueno Ya no le podemos Hacer nada Así se va a quedar Me sirve Y ahora es Por aquí Aquí no había entrado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Según el DRI El sujeto era David Swenson Ingeniero Yung Sufrió un desmembramiento Al caer dentro De la maquinaria Y Vale Pobre David Como ha acabado Me ha asustado Está sacando la muestra El pecho contiene La bilis amarilla Vista en otros ejemplares La bilis reacciona Con células muertas O bioprotésicas Anda El tejido muerto Se absorbe Se recombina Y se reanima Muy bien ¿Y qué? ¿Algo más? La bilis comparte Marcadores genéticos Con el ADN humano Y El tejido De las paredes Sí, alienígena Todo está conectado Con la efigie Vía Aegis 7 Pero ¿Cómo? El Dr. Kain Estudiaba la efigie Ha desaparecido O está con los Supervivientes De la cubierta De extracción Descansarás en paz David Te lo prometo Sí, sí Y ya estaría Una cosa menos Busca el escondijo De Kain En la cubierta De extracción Pero me marca Que no lo puedo hacer A ver De momento No puedo hacer Más misiones No sé luego Pero de momento Ahora sí Me puedo ir Hala, vámonos A la verga Lupe de aquí Y es por Vale Voy a tener que ir Otra vez Al monorraíl De los cojones No sé las veces Ya, eh He perdido La cuenta Y todo Pues vamos Es por Aquí ¿Pero por arriba? Ah, por aquí Casi me iba Para el ascensor Casi, casi Tengo que ir Aquí Cubierta de vuelo Control del monorraíl Cubierta de vuelo Control del monorraíl Sí, señor Mola su misión Cilla secundaria Y todo, loco Está bien Ay, que me voy a estirar un poquito Ah, me ha crujido la espalda Y todo Se sube como a pacículos la puerta Vale Pues Para allá Aquí he llegado a estar O no Ya es que me he perdido Tío Con tanta vuelta Como he dado Ya no sé Dónde estoy Voy a un momento Al almacén Voy a Eh Vender Mira, esto Para ti Y esto también Para ti Vale Y ya Cuando encuentre el cañón de aire Este arma se va Se va a la verga Le voy a comprar un nodo O no ¿Qué hago? O ahorro por si acaso De momento no me lo No, no De momento no De momento no Podría ir por ahí Pero es un ascensor No voy a ir ¡Ah! ¡Pero de puta! ¿Pero qué hace? A tomar por culo ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Que viene! ¡Que viene! Vale, bien Por lo menos No saca las crías ¡Y! Y tú también quieres Es para allá, ¿no? Sí ¿Y aquí qué hay? Esto es un baño Hola ¿Y quién hay en el baño? No hay nadie Nada ni nadie ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Ah! Sí, aquí ya estuve ¡Coño! ¡Pipollas! Es para el fondo ¡Eh! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Lo vas a escupir? ¡Mis cagos! ¡Pero dale, hombre! ¡Dale! ¡Joder! ¡Increíble! Me ha dejado destruido, ¿eh? Ahora ya Me guste o no Vamos Por aquí ¡Ah, coño! ¡Mira! La puerta que dije Pero ¿y esta puerta absurda que no la puedes abrir? Sí que la puedes abrir, sí Sí que puede, sí Hola ¿Vaya? Isaac, si estás cerca del sistema hidropónico revisa los filtros de tu casco El aire es irrespirable ¡Vaya! No veo oligo La cubierta está putrefacta Detecto una masa descomunal en el almacén de alimentos muy grande como para que la hayan cultivado Parece el origen del gas envenenado El paciente de la cubierta médica dijo algo de crear una enzima Quizá los científicos dejaron un terminal de trabajo abierto Registro sonoro Registro del sistema hidropónico Doctor Elizabeth Cross Tenemos los aspersores arreglados Estrabajamos hacia plena capacidad La flora se desarrolla y los campos han dado excedentes de alimentos Estaban empaquetados para enviarlos a la colonia Pero el capitán Masaya no hará excepciones en su orden de no volar Es ridículo Voy a presentar una queja Todo el mundo sabe que A-17 necesita ayuda ¿Qué daño podría hacer un poco de fruta fresca? Si antes lo digo Que para estos cabrones Mola la escopeta esa que digo yo Pegas un cartuchazo Y te lo quitas a tos de un golpe Coño de susto Hostia puta ¿Caldrán más? Espero que no Dinerito Y ya Bueno Cositas Cositas varias Arriba es No hay nada por aquí Abre hombre Que botiquines tengo Tengo dos de los pequeños Y ya Hostia puta Pero que coño ¿Qué sistema de riego es ese? La virgen Grabación y bucle Soy la doctora Elizabeth Cross Anda A los supervivientes Media vuelta No queda nada Los cultivos Mi equipo Todos muertos Todos Es un niño puta Por favor Idos Buscad un lugar seguro Si encontrase una forma de matarlo Jacob Si me escuchas Sabes que tengo que intentarlo Lo que charlas tía Uy Aquí no salía jamón O me suena a mí Debe ser que me suena a mí Adiós Suministro de nitrógeno líquido Agotado Créditos Vale Y ahora es cuando me viene la pregunta Tengo que activar esa movida Primero Crea la encina Encima Perdón Alerta Suministro de nitrógeno líquido Agotado ¿Y qué? ¿Y qué me estás contando? Mira Ahora sí voy a comprar un nodo Porque puedo Y ya Un nodo es acabo Sintetizando encima Menol líquido recargado Iniciando síntesis de enzima ¿Y qué te vas a hacer? Ah, esperar Síntesis de enzima completada Precaución No ingerir No, no Tranquila, hombre Descuida Sí He terminado la encina Está modificada Para digerir algo grande Parece que estaban intentando matar A lo que haya en el almacén de alimentos Ojalá funcione Se viene Se viene boss Bueno, en este nivel hay un boss No sé si saldrá antes o después Pero a verlo Haylo Y ese ruido creo que ha sido el boss No, no, no Da la vuelta No se puede acceder al almacén de alimentos Y aunque pudiese Ese leviatán te demoraría Tú eres Elizabeth Ross, ¿verdad? Este leviatán ¿Es lo que envenena el aire? El aire Mi equipo lo ha destruido todo He diseñado una enzima especial para matarlo Solo me faltaba nitrógeno líquido Para completar la síntesis Pero el personal que me envene a la cubierta No regreso Tengo un poco de esa enzima aquí Dios mío ¿Cómo? Puto amo Tenemos que inyectársela al leviatán No tienes acceso al almacén de alimentos Pero hay otra forma Es arriesgado ¿Más arriesgado que quedarnos sin aire? Mi equipo Está Alterado Todos están conectados al leviatán Y respiran sus toxinas Pero la conexión es recíproca Vale Así que si inyecta a los miembros de tu equipo La enzima llegará directamente al corazón del leviatán Buscarlos Si Belandes Acaba con su sufrimiento Vale Pero cállate un mes Objetivo inactivo Ah, que me tengo que volver Joder ¿Dónde está el sibilante? Uno, dos, tres Ah, hay cinco Con lo que ponía ahí ¿Y ahora por dónde? Que acaba de abrir Esta de aquí Coño, digo ¿Qué suena? A ver Corre Ah, que quema Mejora de arma ¿Qué arma? De la sierra trituradora No me interesa, la verdad No me interesa No la voy a usar, ese arma Es que no la voy a usar Tiene sus logros y tal Pero ya para otra partida Eso no lo voy a hacer en esta Esto no lo puedes activar De ninguna forma Se ve que no Dispara ácido O lo que coño sea eso Anda, un banco Aunque, bueno Solamente tengo un nodo O sea que Creo que tengo un nodo A ver Me gustaría subirle esto Que lo voy a subir Para luego pillarle uno Ah, tenía dos Ya está Uno más DPS Me gusta Me sirve Vale Y lo próximo Pues eso Iremos alternando armas Sí señor Vale Corre Esa es de nivel 3 Esa no la voy a poder abrir Se necesita autorización De seguridad De nivel 3 ¿Y cuándo me la vais a dar Esa autorización? Me pregunto yo Nunca Hijos de puta Hostias Hay que afinar La puntería Que flipas ¿Eh? ¡Ay! Lo de la precisión Es que es normal Realmente Isaac No es un soldado Es un ingeniero Es que eso es normal Tío ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ay! Coño Ya me estoy quedando Sin balas De este arma Bueno Uno de los duros Este le voy a meter Así Mira Hostia Que viene otro Por detrás Hay un bebé Muere Morito Dos cabrones Logro Cirugía Urgente Ok Ahí Ahí Dame munición De la ¿Ese era el bebé? ¿O este se ha ido por aquí? ¡Hijo de puta! Que viene el cabrón Que me quiere coger Como para que no cojas tanto Clipao Madre de Dios Pero por qué vienen tantos Venid Venid por aquí Venid todos Vengan por aquí Vengan Mira lo que tengo ¿Dónde estáis? ¡Bum! ¡Ahí va! Y se convirtió en chocapi Respetadme Por favor Muerto Hay flipado ¡Te viene otro! ¡Hijo de puta! ¡Tiu! ¡Muere! ¡Ups! Hay un problemita ¡Joder! Es que flipas Mira Tenía un pinchito ahí Esto lo puedo ver ¿Pero por dónde es? Para allá Espérate Que voy a entrar aquí A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¡Eso es un arma nueva! ¡La escopeta! Bueno La escopeta Al cenar Al cenar completo O sea Ya tengo todas las armas Del juego Bueno Bien Y ahora Y ahora Este arma Lo vamos a poner Espera Antes de nada ¿Este está? ¿Este está vivo? Ah pues no Por si acaso Ahora lo pongo En la escopeta Ya tengo toda mi equipación ¿Eh? Ya me dan igual El resto de armas Ya tengo todas las armas Que quería Ahora ya Jeje Os vaya Caray Hijo de puta Autorización confirmada Vaya hombre Espera 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 Tiene mucha gente Solo viene el gordaco Oh oh A la verga Es lo malo De haberlo explotado Ay ¿No me da objetos? Si Si me da objetos Si Espérate Me ha quedado Una balita Ahí La escopeta Esta 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 Me gusta Vale Espérate Que voy a coger Más cosas Clipas ¿Eh? Ahí Ahí Dame cositas Que luego Falta la munición Con unos cabrones Petición de seguridad Recuperada Hola Seguridad Soy la doctora Cruz Desde el sistema Hidropólico Algo ha impactado En el casco Cerca del almacén De alimentos Quizá un asteroide Tengo aceptado Por la descompresión Necesitamos Médicos Y contención De masa Cielo santo ¿Qué mierda Es eso? Salen todos Del almacén De alimentos Está vivo ¿Cómo es posible? Creo que lo tengo que matar Ah Ahora es pincharle Lo que ha dicho ella Que se muere Vale Ahora mola Porque en el otro Te los tenías que cargar Aquí hay que inyectarle Ven Ven Venite Ven Puta No me da nada Ah Que le tienes que pisar Si o si No vale Cortarle una hostia Vale Algo más Yo creo que no Eh Ojo Ojo Ah Madre Como revienta Uff Estás vivo Eh Vaya Espera Ah Que sigue vivo Espera 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 Poder Que duro Madre de Dios Ahora si está muerto No Coño No me bajas Piso Que te meto Que te meto Que te meto Si Que te meto Palizón Que flipas Ostias Ey Si Pero yo también busco a una persona La doctora Nicole B La doctora Brennan ¿No ayuda a la gente a validar la uniología? Si A mi madre por ejemplo Así nos conocemos Espero que esté bien A los uniólogos de aquí no les gustaba que los cuestionaran Y desde que murió el capitán están fuera de control Y aquí debajo del ascensor creo que hay cosas O sea, si yo pudiera mandarlo para arriba Tengo que ir al piso 3 por cojones Venga, va, luego voy al 2 Creo que aquí debajo del ascensor hay cosas Hay un botiquín o algo de eso, me parece En el original sí que me suena por lo menos Está todo recargado, creo que sí Hay que mejorar la escopeta, eh Hay que mejorarla, yo es que le llamo la escopeta Para mí es la escopeta, lo siento Y al que no le gusta, que se joda ¡Honda! Semiconductor de rubí Si le meto así Ya no hay ventilador, eh ¡Ajá! Que os creía y que no lo iba a ver Ay, de verdad Pues no os falta a vosotros ni nada, ¿sabes? Los ruidos que se oyen, tío Yo di que porque no es la primera vez que juego este juego El remake sí Pero yo me pasé el original Y por eso, pues hay cositas que No me sorprenden tanto, ¿sabes? Pero aún así me estoy llevando sustos y mierdas O sea que... ¡Hostias! Hola Toma Un regalo para ti A la buena noche Ahí, ahí Registro textual A leer A ver Tejido orgánico, como me pediste Vale, vale, vale Una sustancia fascinante Un tejido orgánico que están estudiando Tienen bacterias con comportamiento vírico Cosmosis Muta y se reproduce de forma sexual La velocidad de propagación es lo más sorprendente Encuentra en múltiples puntos de la nave de forma simultánea No he visto nada igual Pero puede ser una forma de vida alienígena ¡Bien! Una con sentido común Menos mal El profesor Howley cree que puede ser un transformador de hábitats Los niveles de producción gaseosa son enormes Razón por la que desprende ese fétido olor Pero desconocemos la finalidad ¿Con qué organismo tendrá una relación simbiótica? ¿Estarán por ahí? ¿Serán inteligentes? Te mantendré informada Heinrich Menos mal que la doctora sí piensa Tiene bien de IQ Ya estaba bien, hombre Eh, he visto ahí abajo algo brillar Fuera Ay, de verdad ¿Os creéis que me la podéis liar a mí o algo? ¡Mira este! Toma 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 y toma ¡Muere, hombre! Mola porque les hace daño mi arma Ahora les hace pupa Quiero decir Se quedan prendidos como en fuego Y les hace daño Y mola un montón esa mejora, eh Es que la cortadora es... Buah La cortadora es Godtier, cabrón ¿Qué? ¿Por aquí? No, por la otra 100 créditos Es por esta Pero, bueno, sí Ya que está abierta Voy a entrar primero aquí Así luego cierro Coño, la almacén A ver ¿Qué me tienes que ofrecer? Para el cañón Oscilador subsónico Para el cañón de energía Mira, de una, eh De una Sí De unísima Y tengo aquí para venderte esto Y te voy a vender Mira, esto Para guardar a la consigna Y yo creo que ya Porque de lo demás Te voy a vender uno de estos Y ya Voy a comprar un nodo Sí, señor Y un paquetito o dos de munición Dos, más bien Se finí Se voilá Ala Bueno Mira quiénes son Los bichos asquerosos Esto Toma Doble petardazo Cabrones Si le corto El saco Ala Tiene alguno por detrás Es que no me fío No sé si vendrá Algún otro Es que estos bichos Te pillan de cerca Y te pega una Explosionaca Que vamos ¿Te he cogido todo? No sé yo, eh Pero bueno Y aquí está el sibilante 3 Es que era esto Ah, para guardar Que está por aquí No muy lejos Creo Otro nodo Dinerito Y más dinerito Me dan 1500 Entrando en gravedad cero Gracias ¿Qué hay ahí al otro lado? Se ve como algo ahí ¿Qué? Ah Oh, qué lástima ¿Qué te ha pasado? Ihhh Perdón La hostilidad Que no sé si habrá algo por aquí No lo sé No lo sé ¿Por dónde es? Es por Me ha parecido ver algo Pero ¿Dónde lo he visto? Esto Está abierto ¡Hombre! Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Uno menos Y el otro ¡Hijo de puta, eh! Puedes frenar Ah, ya está Ocupado No veo Me hago un poco la pija Un lío En las zonas estas, eh Mira Bien Palitas Muy ricas Muy ricas Voy a meter un tiro con esta Total Para acá Entremos ¿Quién? 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 ¿Dónde? ¿Quién? No lo veo No lo veo Tiene que haber Cabrón por aquí A ver ¡Au! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está, tío? Ahí De un tiro, eh Vamos, no sé si el primero le he dado Yo creo que no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! ¿Dónde me ha disparado? No lo veo ¡Ah! ¡Ah! De la rampa ¡Ah! ¿Y esto? Ah, no es nada ¿Qué pasa? ¡Ah! Que eso es el suelo O sea Me tengo que poner ¡Madre mía! ¡Qué mareo! No puede ser que eso sea el suelo ¡Buah! ¡Pero si mira qué bicho es! ¡Saca! ¡Saca los tentáculos! ¡Sácalos! ¿Muerto? Sí, ¿no? ¡Qué pinta! Gracias ¡Hombre, amigo! Toma Para ti Para tu cuerpo Para la... Para tomar por culo Y ahora ¿No hay nada más aquí? ¡Qué raro, eh! ¡Qué rarete! Bueno Ni un objeto Ni nada No sé ¿Me puedo llevar esto? Entrando en gravedad ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¿Por dónde vine yo? Por aquí Me lo llevo por la risa No te creas que realmente me hace falta, eh ¡Hala! ¿Quién ha sido? ¡Míralo! Y ahora vas a morir ¡Ah, ya! ¡Coño! ¡Qué duro el cabrón! A ver ¿Dónde está? Para irme Me pierdo, eh Aquí Bien, hombre Bien 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 Voy jodido de salud Pero no pasa nada Nos juramos Mola por la movida esta A mí me moló Lo que pasa es que le resta exploración ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Míralo, míralo! Vaya Qué contrariedad, eh Es que me obligáis a ser malo Me obligáis No salen más Qué raro Un rarete No sé si tengo algo para vender Vamos a hacer la comprobación rutinaria No No tengo nada para vender Pues nada A la verga Lupe Y ahora Que esto está abierto Así Porque ahí como ya no necesito Ah, no Pero esta alimentación ¿De dónde cipotes? Espérate Así Porque aquí ya no hace falta que entre Con lo cual lo dejo así fuera Y ahora es por allí Vale Aquí va a haber otro cabroncete No veo na Estos son delirios, eh Realmente Nicole no le está hablando Son delirios Ya lo entenderéis ¿Qué pasa? Oigo cosas returbias Boludo, eh Pero no sé por dónde Ay, si está ahí El hijoputa Espérate Deja, deja Deja ya Déjate de historias Amigo A la A la verga No tenía que haber gastado Esa bomba que había ahí Pero bueno Precisamente por esto Espérate que me quedo sin balas Coño No lo permitiré Es que ha salido otro No lo permitiré No sé si está vivo todavía ¿Dónde vas? Que duro es este bicho Corre 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 No tengo munición Corre, corre Corre, corre Hijos de la gran Verita, eh No sé si este de aquí Dame el botiquín Que además me viene bien Han salido dos mantas rayas Hijas de puta Es por ahí, ¿verdad? Sí Y aquí no puedo ¿Por qué? No se puede ahí, eh Qué mal de munición, tío Pero por qué Pero por qué tanto odio Me voy a llevar la escopeta Que tengo alguna Bueno, sí Es que tampoco Sí, ¿qué? Ah, las misiones Me saludó Y... Lo siento, Isaac Sí Sería un fallo De las cámaras Parecía mi hermano pequeño Debe ser No sería, ¿no? Porque Es imposible ¿Ya? ¿Se acabaron los tentáculoides? Ah, falta este Y este está ¿Dónde está? No te haga el remolón Conmigo, eh Se le oye Al bicho Pero no sé Dónde está La movida De esto Tengo una sensación Rara Esta no, eh ¿No? ¿O sí? Ah, pues sí Coño La llevo viendo Desde el primer momento ¿Qué es? Anda, el DRI Vale Sirve Lo he cogido De coña, eh De fucking Conios Lo he cogido Puedo ir al ascensor O aquí dentro A ver ¿Qué va a haber aquí? ¿Quién está o no? Creo que no Vamos, no sé Ahora estoy Ante la duda Y ante la duda Te pido una hostia Es que no voy a vender Nada, tío Me falta nada Para un nodo Pero de momento De momento No Jesús, María y José Pero qué cojones Pero qué cipotes, tío Tengo miedo, eh Tengo miedo Tengo miedo No, no tengo miedo No tengo miedo Nunca tengo miedo Cabrones Hay algo más ahí dentro No Se decidió ¡Ahí va! ¡Qué susto! Vaya ¡Vaya! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! No dejan al gusano No dejan al gusano este No dejan nada ¡Qué pedazo de buitre! No dejan nada, tío Ni munición ni nada, eh Vaya tela Vaya tela Me ha dejado sin balas de esta Qué mal de munición Es que es fatal Estoy por gastarme una pasta En munición de cortadora de plasma Esa Ah, es una sala sin fondo Vale ¿Hablas de la CEC otra vez? Estaba pensando Si algún cabrón Intentara hacerse con la efigie Tú y yo Podríamos hacer algo al respecto Eso Es mucho Suponer Ah, venga ¿Dónde está Hammond? ¿Qué está haciendo? No lo sé Si no me concentro Nos quedaremos sin aire pronto He dicho sala sin fondo No Todo lo contrario Sala con fondo Darme bien de balas Por favor Porque voy jodido Pero jodido de pelotas Ya, ya ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Quién hace ese ruido? ¿Quién? ¡Ah! ¿Quién? ¿Qué pasa? Ah, que hay por aquí un... ¿Dónde? 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 No la veo No la veo ¿Dónde está la que suelta a estos bichos, tío? No la veo, ¿eh? ¿Dónde está la que suelta a los bichos? Ah, mira Me sirve también Aquí dentro hay algo más No ¿Pero dónde está la de los bichos? ¿Por aquí abajo? No parece No hay nada ahí Tengo que ir por dónde A ver Bueno, claro Me marca aquí para atrás Porque me he saltado Aquí, coño ¿Y esto qué tengo que hacerle así? Efectivamente Me ha parecido ver algo brillar ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Vaya! De contrariedad No veo, ¿eh? No veo No veo nada ¿Dónde está el bicho asqueroso? ¡Au! ¿Dónde lo tengo? ¡Jude! Como se te ha que gastar esta munición Es que no veo a la que suelta a los bichos, tío Para poderla liquidar ¡Au! No sé, quiero pensar que está por aquí A ver, Isaac Entra, corre ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Au! Espera, mejor aquí ¡Sombatamos! ¡Hala! El puto bebé de los huevos también ¡Jude! Estoy dando una sensación de que me dejo algo por aquí Pero vamos Que te puede dar algo Espera, hombre ¡Ponlo aquí! Ponlo aquí Y ahora ¡Métele! ¿Y allí al frente? ¿Qué es eso? Aquí dentro ¡Anda! ¡Bien, hombre! ¡Bien! Dinerito A mi cuerpo ¡Arg! A ver ¡Párate aquí! ¡No, hombre! ¡Párate, Isaac! ¡Sí! Desactivar la turbina O habrá que desactivarla No sé, tío Es que tengo una sensación de que me dejo algo ahí detrás Llamadme loco, si queréis Pero Alerta Fallo de purificadores termodinámicos Aléjese de los conductores Creo que no tenía que haber venido aquí todavía Espérate ¿Mapa? Claro, son puertas Eso es lo que me he dejado al otro lado ¿Qué cojones? No entiendo nada, eh Ah, no Espérate Que por Me hago un lío Que flipas Ah, ya hay un ascensor Y por aquí tenemos Cositas Dinero Que no es mucho Pero bueno Adiós Alerta ¡Aaah! Fallo de purificadores termodinámicos Aléjese de los conductores de filtración Ahora se entiendo Filo de puta Ahora se entiendo Filo de puta Gigante Torpedo Con eso ahí Vemos puertas ¿Explotará? ¿O no explotará? Sí que explota, sí Sí que explota, sí Corre Corre Isaac Abre, corre Voy a morir O que sí Corre, corre, abre No sé ni cómo me estoy librando ¿Eh? ¡Uah! Reventadiña ¡Ja! Es que no podéis contra mí Es que no podéis Por mucho que os esforcéis No podéis, amigos Por más que lo intentéis Mira lo que hay ahí verde Anda que no se ve Espera Otro botiquín de los gigantes Torpedo Vale Y ahora subimos ¡Mira, mira cómo arde! ¡Míralo! El flipao No sé si esto tendrá Para avanzar más O hay que venir aquí Simplemente para hacer ¿Sabes? No hay nada por ahí Encima de los tubos Claro, es que me dice Que tengo que volver Tenía que haber seguido el camino Vaya Hola Pero qué cojones A la ha reventado Súpido Vale Espera, recarga Oh Qué cosita ¿No? ¿Qué? Ah, 1800 No está mal Registro textual De mierda Y un nodo Alerta Fallo de purificadores Termodinámicos Eres pesada, eh Este manual está abierto A un capítulo titulado Purificadores termodinámicos Cuidado y mantenimiento La sección nota Se ha ampliado con He sacado todos los reguladores De los purificadores Y los he puesto a tope Es una puta locura Pero no puedo hacer otra cosa Debería al menos Quemar parte del gas O eso creo Yo que sé Tengo que probar lo que sea Y Daka ha vomitado los pulmones Eliminado No puedo No quiero que me pase a mí Que Dios nos ayude Ha vomitado los pulmones Dice Claro, los bichos esos Tenemos Almacén del anexo Y no sé qué Espérate Esto es un almacén Ah, vale Hola, chato Toma, hombre Gracias Gracias Bueno, gracias Es que lo tengo que hacer Yo todo, eh No puede ser así Se carga Y aquí ya no hay nada más Realmente A ver, un momento Noob Pues esta sala Y fuera Muy bien Y ahora Me voy por aquí Hijo de la gran Tomás Tomás Tomé Rueven Las ricas balas Hijos de puta Como mola este arma, eh De los conductos De filtración ¡Cáese, señora! ¡Váyase a la mierda! Venga, va Y ahora voy a tener que dar Toda la vuelta ¿Qué sonaba? Eso que era la Que sí, Nicole Que sí Coño, que susto No, el riesgo Tóxico se acaba Ahora mismo Ya lo verás ¿Has visto? ¿Y qué más? Ah, aquí Y aquí hay una puerta Aquí detrás Míralo Ah, pero esto No se abre O es que por ahí Vengo De otro lado No lo sé Joder ¿Dónde? ¡Hostias! Toma petardazo Cabrón Que viene, eh Que viene Déjale, déjale Que venga Déjale ¿Por dónde viene? ¿No viene o qué? ¡Hasta luego, Lucas! No hay más explosivos Por aquí Necesito más Vaya Eso no es lo que quería Tirarte, amigo ¡Corre! 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 Toma Así se siente Perder un brazo Cabrón Vas a morir Lo sabes, ¿no? ¡Hala! A tomar por culo ¿Qué me das? Un nodo Pues muchas gracias ¿Alguien más? ¿Qué quiere que le dé? Vale Vale Me sirve Me sirve Mira lo que hay ahí Déjalo Allí Vale Munición Suena un Suena un pestoso Ah, mírale No, no Se acabó el riesgo tóxico ¡Hala! ¡Hala, verga! ¡Claro, hombre! ¡Claro! ¿What? ¿Dónde se ha quedado el pincho? ¡Hijo de puta! ¡Cómo ha huido el bebé de mierda! ¡Míralo! A ver, saca Toma Por sacar Toma Por sacar Tú también Darme munición Bueno Eso no es munición Es que no te creas Que voy muy allá ¿Qué pasa? ¿Tiene alguien más? Lo reviento ¿Eh? Ah, por aquí he venido ¿Qué? He escuchado ¡Eh! Ah, mira Seis balitas Se escucha un Un pestoso De esto Se escucha un pestoso Aquí, aquí dentro va a estar Aquí dentro Ah, pues no Tarjeta de sistemas De la cubierta Pues vale I don't know Anda, mira Un banco Esto me va a venir bien ¡Sí! A ver Vale Cañón de energía Recarga Daño Capacidad Daño Ahora los pozos gravitacionales provocan daño con el tiempo Me sirve ¿Y esto qué es? Cadencia de tiro Sí Y la recarga Pero ya no tengo más nodos Había que subirle ese arma Para tenerla Bien chetada Como tiene que ser Hombre, por supuesto Nada más por aquí, ¿verdad? Que me interese No tiene pinta ¿Quién sigue? Que lo reviento a todos Voy a poner esto Ahí Y usamos la tarjetín Me cago en su puta madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios mío Au Muere Perdo cabrón Entrando en gravedad cero Pero yo no quería esto ¿Eh? ¿Por dónde es? Muerto Joder Como revienta, ¿eh? Anda que no No sé por qué Tengo una sensación, tío De que me dejo algo A ver Voy a subir por aquí Mira, sí Epa, epa, epa Relax Vale, frena ahí Escucha un monstruito Esto es lo del DRI Aquí es donde estuve, ¿no? Que me fui para allá Creo Creo Mira Hijo de puta Espérate, hombre Que vamos a hablar tú y yo, hombre Ven aquí, ven Vamos a hablar Míralo el pestoso Toma, por listo Esa te ha gustado, eh Y esa también te ha tenido que gustar Au Espera Que voy a matar al pestoso A ver, a ver Aterriza Que si no me ahogo Nada Se acabó Eh, eh, eh ¿Dónde vas? Ah, ya está Vale Vale Mira Wow Se viene, eh Se viene Que lo sepáis ¿Puedo llamar al ascensor aquí arriba? Espérate ¿Dónde está el ascensor? ¿Dónde está el ascensor? Ah, bueno Aquí arriba no Claro Ahí arriba no voy a poder ¿Y aquí? No, no puedo llamarlo Espérate Tengo una idea Otra idea Otra idea Espérate Subimos el ascensor Y ahora Bajo Y posiblemente Ah, no Si es Es plano No hay nada Oh, que decepción Me creía que iba a haber algo en el hueco Pero no Vaya Isaac Me estás poniendo de los nervios Subimos aquí Y aterrizo Y es por ahí abajo Ah, coño Yo me diría que era por aquí Por algún lado Claro, si no hay nada más aquí, ¿no? No hay nada más Un registro sonoro Yo soy Lyscaros Del sistema hidropónico Tengo Tengo que registrar sus nombres Hiraka Hony Andonov Park Qué lástima Qué lástima Espérate Bien Bien Jacob Jacob Te quiero Y si tengo tanto miedo Es porque Porque sé Cómo matar Al Leviathan Por eso Debo quedarme Hasta que pague Por todos Y cada uno De ellos Bien Justo ¡Hostias! ¿Ha flotado? ¿No se ha visto la explosión? ¡Ay! ¡Se está aquí! Ahora sí ¿No me da nada? ¿Por qué? Qué raro Vale Será por ahí Efectivamente Por aquí no creo que haya nada Eso está exploraísimo Es que suena Suenan cosas returbias ¿Y ahora por dónde? Tengo que ir Para abajo ¿Verdad? Ay pero puedo Bueno sí Claro Al de arriba Es el primero Que estuve Es plano también El ascensor este Por debajo Parece que sí ¿O dónde es? Vale Aquí Muy bien Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Todavía no soy Seguridad De nivel 3 No Se necesita Autorización De seguridad De nivel 3 Corre Hay que ir Donde el Leviatán Esta vez No me libro Hay que ir Tengo 15.000 De pasta Y esto Para vender Poca munición De esta Que me va a venir bien Con lo cual Voy a comprar Una poca 100 Me sirve Y un nodo Joder Ala Esta munición Ahora Va a ser importante La verdad Eso es el Leviatán Gritando Expulsa al Leviatán Al espacio Pues eso haremos Que remedio Contaminación En almacén De alimentos Detectada Activando Expulsa Ya Ya La excusa Está abierta Pero el Leviatán Es muy fuerte Se aferra al interior Del almacén De alimentos Necesitamos más encima No hay tiempo Voy a entrar Quizá pueda soltarlo La masa del Leviatán Es de 10 kilotoneladas Es que necesitas Que te diga Que es una mala idea Se me han agotado Las buenas Adivina Cuáles me quedan Eh ¿Dónde está el Leviatán? Pues tiene el espacio Ah no Vale Hostia puta ¿Y qué? ¿Dónde tengo que disparar? ¡Hala! Esa no me la vi De venir Eh ¡Muere! ¡Au! ¡Qué cabrón! ¡Qué mierda! ¿Quién va a salir? ¡Uy! ¡Dios! Mira hay munición Por aquí Ah no Es un cargador Que he sacado yo antes Uno menos Puto Leviatán Chaval Otro menos Falta uno ¿Qué? Ah Ahora se va cambiando De sitio Ahí la llevas Ahí la llevas Abre Abre la boca Abre Abre la boquita No me promo Cabrón Venga Escupe A ver Que yo te vea Vamos Esa la ha dolido Espera que tengo algo Que te va a doler También ¡Muere! 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 ¡Qué duro! ¡El mierdoso! ¡Píllalo! ¡Abre! 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 ¡Abrite! ¡Ahí! ¡Muerto! Creo ¿Qué duro es! ¡Vamos! ¡Vamos! Joder ¿No se quiere morir ¿O qué? ¿Cómo es tan duro? ¡Ala! Ahora sí se murió ¡No! ¡No! ¡Que me voy! ¡Uy! ¡Hala! ¡A tomar por culo el Leviatán! ¡Coño! ¡Se acabó! ¡Se acaba! ¿Quién se lo acaba? ¡Logro! Terminio de plagas Sí, claro No te rayes, loca Te rayes No hay nada más No hay nada más por aquí De objetitos Se han ido todos para abajo ¡Qué pinta! Cúrate, cúrate Isaac Se había abierto una puerta Por aquí Pero no sé ¿Para qué? No sé si era para recargar El oxígeno En todo caso ¡Ah! Chupado a la primera ¿Eh? Puto amo Motherfucking Conios Sí señor No hay nada No parece que coja nada ¿Eh? No Va a morir la doctora ¿Qué pensáis? Yo creo que sí ¿Eh? Yo creo que la va a espichar Así ¡Hala! Saliendo de gravidad Quedan unas cuantas bolsas de gas atrapadas De algunas puedo encargarme Escucha Jacob Mi Jacob Sé que estaba en la cubierta de extracción Con otros supervivientes Construían una baliza de auxilio ¿La acabaron? Me dijo que les quedaba poco Pero no sé nada de él Desde Hace tiempo Aún no puedo irme No hasta que sea seguro respirar el aire Pero si encuentras la baliza de auxilio Pide un rescate Lo haré Cubierta de extracción Lo tengo ¿Y si me encuentro a Jacob? Dile Que lo buscaré Estoy deseando ver No me cabe duda Una baliza de auxilio Alguien lanzó todas las demás Ahí saca Hay un atajo A la cubierta de extracción Cerca del terminal de trabajo de Kross Voy a abrirlo Vale Joder Igual salimos de esta pesadilla Y todo Logro Efecto invernadero Y vamos al capítulo 7 Mensaje de auxilio Very good ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!